Aquí estamos, somos Ani Producciones Internacionales y estamos presentando con orgullo a Susana, la engreída del centro en la dirección musical, William Perfecto ¡Échale! ¿Cuántas horas de amargura? ¿Cuántas horas de tristeza? Por tu culpa, niña, si no, ya me encuentro ya perdida ¿Cuántas horas de amargura? ¿Cuántas horas de tristeza? Por tu culpa, guaucaí, no, ya me encuentro ya perdida Con mucho cariño para Manfred y Ani Comesa Yo no tengo quien me diga dónde estás, dónde te has ido Soy solita en la vida, sin consuelo y sin cariño Yo no tengo quien me diga dónde estás, dónde te has ido Soy solita en la vida, sin consuelo y sin cariño Me marcharé, me marcharé, lejos de tu lado Me marcharé y trataré de olvidar esta mala vida ¿Qué pasó yo? Me marcharé, me marcharé, lejos de tu lado Me marcharé y trataré de olvidar esta mala vida ¿Qué pasó yo? ¿Qué pasó yo? ¡Jeje! ¡Buenas ciudades, mami! ¡Es sí, es sí, vamos ahora! ¡Oye, ma Angel y Anico! ¡Venga! ¡Venga, me diga! Que bonito, que bonito, que bonito Ay que rico, si, si Te sientes, te sientes Te gusta, te gusta Lo bailas, lo gozas Paraguay, el distrito de Margos Mi gente linda de Coipas La familia Domingo Arbaizo Merenil y Efraín Echa ya Así, 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 así Y nos vamos a la selva Chanchamallos a ti por la Mercedes Chalaki, pagoa Chalaki, pagoa Chalaki, pagoa Chalaki, pagoa Chalaki, pagoa Chalaki, pagoa